El Ecuador acaba de incorporarse al grupo de Río, es decir, al grupo de consulta y coordinación política que ahora pasa a tener los mismos miembros que el Tratado de Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Integración. Esto es un avance más en la dirección de unir a toda la América Latina, para que actuemos juntos, para que abramos nuestras respectivas economías y que nos integremos mejor al resto del mundo. Con el presidente Borja vamos a hablar de todos estos temas que son los habituales en los diálogos entre presidentes de América Latina, pero también de temas bilaterales que hacen al comercio entre Ecuador y la Argentina. Hay que recordar que muchas empresas constructoras importantes de Argentina vienen trabajando muy eficazmente en el Ecuador. Queremos mantener abierta esta posibilidad y hay posibilidades adicionales de incremento del comercio, porque tanto en el Ecuador como en Argentina hay políticas de apertura económica, es decir, de intensificación del comercio, de recepción de inversiones.